La Dirección de Plazas de Mercado organiza la Feria del Pescado, propia de la temporada. La actividad se prevé para los días 29 y 30 de marzo. Para este año, el cambio se dio en cuanto al lugar. Este se ubicará en el pabellón Papas del Mercado El Potrerillo, que está siendo adecuado para prestar el servicio con las medidas de protección al producto. Vamos a arreglar pisos, techos e instalación de una tubería hidráulica. El 17 de marzo, el 22, el 23 y la semana mayor se realizarán operativos externos por parte de la Secretaría de Espacio Público, Tránsito Municipal y la Policía Nacional con el fin de despejar todas las vías externas. El día de mañana 22 y el 23, los comerciantes del producto deberán inscribirse en las instalaciones de la plaza para el proceso de control por parte de las autoridades. El carnet de manipulación de alimentos, que con anterioridad a la Dirección de Plazas de Mercado capacitó a estas personas, del cual ellos tienen su carnet certificado del curso de manipulación de alimentos en conjunto con el SENA. De la misma forma, su respectivo delantal, el certificado médico, de que puede participar, vivir en comunidad y todas las condiciones de salubridad. Las recomendaciones son básicas para que la comunidad adquiera un buen producto, condiciones de salubridad, establecimientos permitidos, olor, color y precio. No compremos en las calles, está prohibido, se van a realizar operativos, como les dije, con espacio público, tránsito de la Policía Nacional y salud público, porque sería un riesgo comprar productos de la pesca en las calles, porque puede suceder cualquier cosa de que no pueden estar, no pueden haber sido productos que hayan pasado bajo la supervisión de salud pública y tanto el Instituto Departamental como de salud pública y de la Policía Nacional.